Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a hablar acerca de cómo ha sido mi experiencia en la RUTED. Para quien no la conozca, es el evento de ciberseguridad más grande de España, probablemente junto a Navaja Negra, que se celebra en Albacete. En este caso, la RUTED se ha celebrado en Madrid, en el cine Kinépolis, que está situado en la ciudad de la imagen. Es la primera vez que asisto a una RUTED con, y la verdad ha sido una experiencia bastante interesante. He asistido anteriormente a otros eventos de ciberseguridad, pero este, la verdad, estaba bastante bien montado, y me he llevado experiencias bastante buenas. Así que, para quien no haya ido nunca a un evento, me gustaría enseñaros y contaros cómo es por dentro. Y como conclusiones finales, os voy a decir si merece la pena ir o no. Bueno, antes de nada, me gustaría enseñaros qué es lo que os regalan cuando entráis a la conferencia. Y es que, obviamente, para poder acreditaros, necesitáis una tarjetita como esta, en la cual, pues bueno, pone que sois asistentes. También daban otras si erais los que venían las conferencias. Junto con esto, también te daban, pues obviamente, la entrada con la pulserita para poder volver a entrar en caso de que salieses. Junto a ello, pues regalaban también una mochila llena de cosas. En este caso, yo la estoy utilizando para guardar algunas cosillas cuando salgo por ahí. Y uno de los objetos que más me gustan, pues la típica libreta que regalan en muchos sitios. Como veis, tiene el logo de la Routes, y aquí un montón de logos de las anteriores ediciones. Otra de las cosas que me hizo bastante gracia fue la empresa Tarlogic, que regaló calcetines, ¿vale? Y en una de sus charlas dijeron que era para hackear con los pies calentitos. Bueno, no sé, cosas bastante extrañas, pero la verdad que fue bastante divertido cuando vi la conferencia. Pero quitando todo esto, también me llevé cierto merchandising de las empresas que estaban fuera en los stands, intentando, pues eso, explicar un poquito de qué iba su negocio. Y bueno, me llevé en algunas preguntas que hacían sobre Linux, pues nada, un subrayador y unas cuantas libretas de NTT Data. Tengo las típicas pegatinas que dan, que también las pegué en mi portátil. Como veis, tengo ya el portátil lleno de pegatinas, de navaja negra. Esta también ha sido de ahora, de la Routes. Y por aquí por dentro, mira, tengo aquí más pegatinas. Y nada, de cripto... ¿de qué es? De cripto-red. Pues eso, hay un montón de pegatinas que han empezado a dar y lo típico, se suelen poner en el portátil. También decir que me encontré con algún suscriptor del canal y me saludó y la verdad que me hizo bastante ilusión. No pensaba que el canal iba a llegar a tanto, de que me reconociesen en persona, pero me hizo bastante gracia, así que quien me reconoció, pues también le saludo desde aquí. También me volví a encontrar con Kike Gandía, el chico que lleva el canal de Contando Bits. La verdad fue bastante guay volver a verle, porque le vi en la navaja negra y fue bastante interesante. Os recomiendo bastante su canal, ya que también habla de ciberseguridad de una forma bastante chula y es bastante interesante todo lo que cuenta. Pasando al tema, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Os voy a poner unas imágenes de fondo para que vayáis viendo más o menos lo que había por dentro. Y es que tenemos una zona de empresas. Como veis, pues había un montón de empresas situadas por todo el salón, en las cuales tenían diferentes retos, tenían juegos, incluso hay alguna empresa que tenía CTFs que podías hacer y básicamente estaban un poquito enseñando qué es lo que hacía su empresa. Lo interesante de estas ferias es que lo que puedes hacer es pedir un montón de información, lo que puedes hacer para poder trabajar con ellos. También te pueden contar un poquito cómo trabajan para ver si te conviene cambiarte de trabajo o no. Yo, por ejemplo, trabajo de desarrollador web, pero no descarto en un futuro muy cercano cambiarme a una rama de ciberseguridad, ya que me llama bastante la atención y me gusta bastante. Así que ya que estaba, aproveché y pedí un poquito de información. Esta parte está bastante chula, sobre todo porque podías ponerte con el ordenador y con un montón de gente a probar a hacer CTFs. Yo, por ejemplo, estuve con un chico haciendo una pequeña máquina en hack de box. Fue bastante divertido compartir un poquito de conocimiento. Al final, siempre que vas, aprendes un montón de cosas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la parte que más me gusta y sobre todo la parte más interesante de estos eventos, que son las conferencias. Estuve en un montón de conferencias, me comí prácticamente todas las conferencias que habían, con excepción del último día que tuve que irme un poquito antes ya que tenía un viaje a Barcelona. Pero de no ser por el viaje, me hubiera quedado hasta el final del día. Decir que aproximadamente cada dos horas teníamos un descanso y a la hora de comer teníamos un descanso de una hora y media. Por la naturaleza del sitio en el que estábamos, obviamente teníamos que comer, pero todos los sitios para comer estaban muy, muy lejos o estaban hasta arriba. Así que acabé tirando de un bocadillo. Excepto el primer día que fui a un McDonald's que había al lado. Quitando el tema de la comida, el resto del día fue bastante bien. Las conferencias en las que estuve, la verdad que fueron bastante variadas. Hubo bastante nivel y bastantes cosas que no tenía ni idea que existían. Para que sepáis un poquito cómo estaba organizado, para que sepáis cómo iban, habían diferentes tracks. En cada uno de ellos había diferentes ponencias, por lo que pude ver se diferenciaban los de RoutedCon, los de Securiter y por último los de Hattricks. Estuve variando entre varios tracks y la verdad que son bastante interesantes todos y cada uno de ellos. Había charlas tanto divulgativas como técnicas y enseñaban cómo explotar diferentes vulnerabilidades en alguna de ellas. Además, todas estaban repartidas a lo largo del día bastante bien. Había charlas simultáneas y a veces costaba decidir si querías meterte en una o en otra. Pero bueno, al final digo al cual eligieras porque todas valían la pena. Algunas de las charlas que más me llamaron la atención fueron las siguientes. Dentro del primer día, las que más me gustaron fueron Ucrania, Rusia, Cyber War, Telecom Hayakin de David Marugán, Rodríguez y de José María Mezcoa Cantero. La de Deep Fakes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad de Ángela Barriga Rodríguez y una que me pareció especialmente chula fue la de Destroying Destroyerless with Memory Plants de Carlos Polov Martín y de Yago Gutiérrez López. Carlos Polov es el fundador de la página de Hattricks y la verdad fue de las charlas que más me gustaron. Otra de las charlas que más ganas tenía de ver fue una de Ataques Bluetooth que la hizo Antonio Vázquez Blanc y Jesús María Gómez Moreno. La de Humind también me gustó bastante de Andrés Soriano Guillamón y de Javier Rodríguez. El segundo día también tenía la charla de Chema Alonso que fue Are You Talking To Me y la verdad fue bastante interesante también. Otra que recuerdo que me gustó también bastante fue a Malicious Attackers vs T5G con Jesús Muñoz Martínez ya que el tema de telecomunicaciones me gustó bastante y también enseñó cómo hackear un GPS y hacer que se vuelva loco con su señal. También estuve viendo en Securiters una de K2ImprovGorios App Testing Skills de Laura García que enseñaba un poquito cómo bastionizar todas estas aplicaciones y fue bastante interesante. A Fisherman Pownez una pesca diferente. Otra que me quedé con ganas de ver pero seguramente fuera bastante buena la de Hacking RFID de clonación de tarjetas de Antonio José Chan de Antonio José Sánchez Moscoso. No pude verla por falta de tiempo pero seguramente fuera bastante interesante. Las charlas que os he estado contando son todas a las que fui que más me llamaron la tele. Seguramente me deja alguna en el tintero pero estas son un poquito las que más me gustan. Como misión principal de este año en la RUTED tenía como objetivo hacerme una foto con Chema Alonso. Como estáis viendo lo conseguí. La verdad que fue bastante simpático conmigo y me di algún consejo para estudiar. Bueno, todas las charlas terminaban en torno a las 8 y una vez terminaban todas las conferencias al final del día había una pequeña fiesta. No asistía a ninguna debido a que tenía otras cosas que hacer pero por lo que estuve viendo por redes sociales estaba bastante bien montado. Al parecer Tarlogic como es el patrocinador más grande de RUTED hacía barra libre de cervezas yo como no bebo pues no asistí y tampoco iba a beber pero bueno estuvo bastante interesante por lo que me estuvieron contando. E hicieron una sesión de DJ de live coding. Yo no tenía ni idea de que esto existía pero al parecer puedes hacer una mezcla de música en directo programando en tiempo real. Pondré alguna imagen de referencia para que veáis que tiene bastante buena pinta y hubiera estado chulo poder asistir. Por último decir que dar gracias a la organización por montar estos eventos ya que ayudan que este sector crezca bastante más y se dé a conocer. También ayudan que esto del hacking se desmitifique un poco y se le deje de dar un canon negativo. Ya que el hacking en sí es bastante bueno para el tema de las tecnologías ya que ayudan a que sean bastante más seguras. Por último decir que te puedes encontrar en una conferencia si merece la pena. Decir que este tipo de conferencias son para gente que le gusta sobre todo el tema del sector de la ciberseguridad o alguien que lo tiene como hobby. Yo en mi caso lo tengo como hobby pero me gustaría tenerlo como algo profesional. Así que estos eventos son una oportunidad perfecta para ello para pedir un poquito más de información y saber cómo funciona más el mundo por dentro. También decir que si te apasiona mucho este mundillo es un sitio perfecto para encontrar contactos y gente que le guste también el tema. Sin ir más lejos yo he hecho amigos ya yendo a varias conferencias y nos hemos vuelto a encontrar en conferencias posteriores. Por lo que si te llama la atención este mundillo tienes que ir sí o sí. También dar las gracias a Román que es el que ha montado todo este evento y es un poco el cabecilla de que esto funcione tan bien. Así que si recomiendo ir pues obviamente sí y seguramente me veáis yendo a más conferencias este mismo año. Así que si nos vemos por alguna de ellas saludadme sin problema y nos vemos. Por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!